¡Bienvenidos a la aldea! ¡Uri Saba! ¡Jorge Cremades! ¿Cómo estamos? Muy bien, pero... ¿Lo digo yo o lo dices tú? Hombre, si lo digo yo lo voy a decir en defensa. Defensa propia. ¿Qué llevas puesto? Un kimono, tío. ¿Y por qué llevas un kimono? Bueno, porque... En kimono estoy, ¿no? ¿Qué kimono? No, llevo un kimono porque llevamos aquí... No he traído una camiseta de repuesto y no quiero que la gente no piense que me he cambiado de ropa. Tienes una obsesión con eso, ¿eh? Hombre, ya, ya. Pero es que para el proceso de haber tengo que venir... Preparado. Preparado. Pero este kimono es brutal, ¿no? Porque tiene como... Es que tiene bolsillos por aquí, mira. Ya. Y no había otra cosa que ponerte que un kimono. No, bueno, la verdad es que no. Mira. Y vas a ir por la calle con un... Sí, es muy práctico para romper el móvil. Para romper el móvil o para que te lo roben. Pero... Para guardar aquí la botella... El bocadillico. Claro. Vas a la discoteca, tal, te metes aquí tu petaca. Y además es bastante sexy porque estás como aquí insinuando... Hombre, estoy cómodo. Y debajo no llevo nada. ¿Qué? Pero nada, nada. ¿En serio? Pendulón, tío. Ya sabéis que en la aldea tenemos retos. Si llegamos a este vídeo... ¿A cuántas visualizaciones? ¿Este vídeo justo? Sí, este vídeo. ¿Mil? ¿Cuántos hemos hecho en YouTube? No, mil, no. Un poco más. Iba a decir para que te quitases la parte del kimono, ¿sabes? No, pero eso ya es cuando estemos desnudos, ¿no? A ti ese otro reto. Vale, otro reto. Pues no sé. Si llegamos a 10.000 visualizaciones con este vídeo... Venga. ¿En YouTube? Sí. ¿Qué haces con el kimono? Le doy la vuelta y me lo pongo en rojo. Es irreversible. ¿Sorteamos el kimono? No, porque no es mía, no es nuestro. Ah, de verdad. ¿Qué plan de Jaume? Bueno, pues compramos un kimono y sorteamos un kimono. Eso es. Sorteamos un kimono. Si llegamos a 10.000 visualizaciones, sorteamos un kimono. Hecho. Pero hay que poner una fecha límite porque luego pasarán los años y dentro de 5 años... Ah, ¿he llegado a 10? No, no, en una semana. Bueno, vale. Pues nada, pues venga. Pues estupendo. Vamos a llegar, ¿no? Yo creo que no. No sé, a ver, tampoco podemos ir diciendo... Pero va, sí, en un mes, un mes, 10.000 en un mes. 10.000 en un mes, sorteamos un kimono. El kimono de la aldea. El kimono de la aldea. Porque además es muy guay para hacer merchandising, tío. Sí. Pillamos unos kimonos, ponemos la aldea aquí y... No son baratos los kimonos, eh, Uri. Serían más baratos unas camiseticas. Ya. Hablando de cosas baratas. Un hombre encuentra una perla de 4.000 euros... ¿Qué? Cuando comía ostras durante sus vacaciones. Hostia, tío, pero, o sea... Qué rabia, tío, de la gente de estas historias, tío. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos pasa esto a nosotros? Que tú te haces vacaciones y pillas el COVID, tío. Y este pilla una ostra de 4.000 pavos. Sí, sí. El pavo sintió algo duro y crujiente. Y pensó que era un caramelo. Incluso lo identificó como uno de esos dulces de botón que vienen en el papel. Hostia. Pero debido a su color lavanda brillante y casi purpurina, detectó que era una perla. Una perla, tío. Una perla en una ostra, tío. Tú te imaginas 4.000 pavos encima. O sea, estás ahí comiendo y tal, que dices, ¿qué hago? Me compro la perla esta que me va a costar 4 euros con 50, tío. Y de repente te viene una perla y tal. Y tú encima, claro, estás ahí con la perla masticando y buscando el sabor pensando que es un caramelo. Ya, ya, ya. Claro, claro. Y dices, qué buena esta ostra. Y encima la perla. Y dices, guau. Y porque no le dio por tragársela. Y imagínate que dice, o lo escupes ahí y le dejas ahí. No, no, cabalero, cabalero, cabalero. O sea, ¿esto qué es? Devuélveme el dinero, que me ha puesto una perla de 4.000 euros. Devuélveme el dinero. No, yo creo que, joder, yo... Mira, ¿qué es lo más caro que has comido en tu vida? Como plato único no sabría decirte, pero he comido en restaurantes caros. Sí. ¿Contigo? No. No. No, no. Uri, Uri y Caro no, no. A ver, nos... Mira, ayer nos tomamos unas pizzas y las pagaste tú. Las pagué yo, es verdad. Que no me sale cuenta. Que además viene el camarero y me dice... Era un restaurante italiano muy bueno aquí en Barcelona. Y dice, este es un buen amigo, este es un buen amigo. Y yo digo, joder, la primera vez que se estira. Que primera vez. Tío, no he parado de pagarte cosas. Uri es de la cofradilla del poño agarrado. A ver, sí que es verdad que soy catalán, ¿sabes? Pero catalán... Es Uri es de los catalanes que inventó el proverbio de los catalanes no pagamos, ¿sabes? Ellos mismos se lo dijeron para que la gente lo supiera. A ver, que la gente va a pensar que va a pensar. Que no, hombre, no. Que yo... A ver, yo me estiro. Lo que pasa es que yo soy un tío ahorrador. A mí me gusta ahorrar. O sea, no me gusta malgastar. Es verdad, es verdad. Porque hay gente, tío, que... Y esto es un tema importante. Hay gente que me dice... Tengo un colega que le encanta ir siempre vestido de marcas y todas esas cosas. Y me dice, tío, pero esto... Yo qué sé, me lo he comprado en el Zara o en el Primark o donde sea. No vamos a decir marcas. Yo en Japón. En Japón. Qué mono. Pero que no me gusta gastar en cosas que perecederas. Bueno, entonces tú que no gastas y que no te molan las cosas perecederas. Sí que luego sí que has hecho alguna mierda que te has hecho tú. Eso sí que lo sé yo, hombre. ¿Cuánto te has gastado comiendo? ¿Cuánto sería una cuenta que recuerdes? ¿Joder. ¿Es que siempre ir a un restaurante que sabes que te vas a gastar ese ticket? Claro, claro. Mira, yo creo que una de las veces que me he gastado más dinero, que además no pagué yo, fue este verano. No te lo gastaste, cabrón. Que la cuenta era más grande. ¿Fue este verano en Ibiza? Sí. No, no, otro sitio, otro sitio. No voy a decir el nombre. Que la cuenta fueron como 2.000 pavos así, tío. Y yo pensando, pero ¿esto qué es? Pero nosotros estuvimos en una cuenta muy alta, 1.600 euros o algo así. Sí. Pero éramos, sí. Claro. Es que éramos en una mesa y estuvimos… ¿Y cuántos erais? No, estabas tú también. ¿Ah, sí? Estabas tú, estábamos con Diego, vino mi madre, copas… Ah, bueno, bueno. Empezamos a comer a las 3 de la tarde y salimos de ahí a las 2 de la mañana del restaurante. Es verdad, es verdad. Cenamos y todo. Es verdad. Estábamos… Hostia, es verdad. Esa cena. Bueno, comida, cena, tardeo, todo. Todo en la misma mesa. En la misma mesa, una mesa redonda. Y empezamos a charlar, charlar, charlar y venga. Y ahí comimos y cenamos. Que el camarero nos decía, ¿os queréis cenar? Pues sí. Pues sí. Y no hicimos nada. O sea, pero fue maravilloso. Todo el puto día. Yo creo que… Mira, esos días sí que son guays. Esos días en los que hace mucho que no ves a tus colegas, a tu familia, gente importante para ti. Entonces, alrededor de una mesa, pues hay un momento importante. Eso es maravilloso, tío. Claro, pero como Nochevieja, ¿no? Te recuerdas esas cosas. Nochebuena. Sí. Juntarte con la familia. Juntarte con los tuyos, ¿sabes? Discutir y pelearte. Discutir con la suegra. ¿Sabes? Esas cosas. Pero hay cosas que son entrañables, ¿no? Como la etapa de la universidad. ¿Tú has ido a la universidad? No. Vale, todo de nada. Despiden a un prestigioso profesor de una universidad porque los alumnos se quejaban de que sus clases eran muy difíciles. O sea… Las clases. Recibió tantas quejas que al final dijeron, es demasiado difícil, te echamos, tío. Es que yo sí que tenía un profesor, tío, que era muy listo, o por lo menos era muchísimo más listo que nosotros. Sí. Y el tío era de matemáticas, ¿eh? Y me acuerdo porque el tío resolvía los problemas matemáticos sin apuntarlo en la pizarra. El tío lo hacía de cabeza. Claro, para un tío como yo que no ha resuelto nada sin la calculadora y sin apuntar, yo no le podía seguir y le decía, tío, por favor, ¿puedes apuntarlo? Y él, que no, que no, sigue. Que no, que no. O sea, que no lo sabía. No era un buen profesor. Un buen profesor es alguien que te enseña y que va a tu ritmo, ¿no? Porque si no vas aprendiendo… No puedo decir que el tío fuera mal profesor, pero sí que verá que era complicado para mí y para más gente seguirle a este tío porque el tío lo hablaba, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, tres, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, tal, y tú estabas ahí como diciendo… Con ese tono. Es que el tío hablaba así. Sí, como si, como un azar. A mí, a mí, a mí, a apuntar por ahí, a apuntar por ahí. Venga, tres, inquietos, cuatro, nada. ¿Qué me haces? Sí. ¿Qué haces, crema? Venga, 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 pero que para mí era muy complicado seguir una clase de matemáticas si no te la apuntas. ¿Tú cuál era tu…? El recreo. En eso se sacaba el matrícula. Yo matemáticas era lo peor, tío. No me entraba. ¿Qué pasa con las matemáticas, tío? Es todo súper sencillo, todo muy bien, todo tal, y de repente pones letras y se te jode la vida, tío. ¿Verdad? ¿Para qué? Ecuaciones, tal, de segundo grado, tal. No, las matemáticas te vendrán bien para el futuro, tal. O sea, las de los primeros años, sumar, restar… ¿Tú sabes dividir ahora? Yo no me acuerdo ni de dividir, no me acuerdo. Las raíces cuadradas. ¿Tú te acuerdas de una raíz cuadrada? Nada, 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 nada. A mí me gustaba historia. Historia… ¿Cómo se llamaban eso los paréntesis grandes? Los, 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 no sé, conjuntos. Conjuntos de personas, o sea, que… Las derivadas era eso. Las derivadas, no, las derivadas era la movida esa que era como una, como una… Que yo qué sé, tío. Claro, no, y yo sé que fue a la universidad, pero de letras. A mí lo más fuerte es que yo, o sea, repetí el primer bachiller y me dejé el segundo de bachiller y no lo terminé. Y me quedé con la espina clavada pensando… Esto no se lo contaba casi nadie, pensando… ¿No es exclusiva de la aldea? Bueno, sí, sí. Se te está abriendo el kimono, tío, y te estoy viendo una teta. Un pecho. Un pecho. Un pectoral. Sí, sí. Eso es, un músculo. Me quedé con la espina clavada de, tío, no he terminado segundo de bachiller y me quedaba pensando y digo, ¿qué no iré un día a mis padres? Y les diré, mira, papá, mamá, al final me saqué el título. Así que lo que hice fue apuntarme por la tarde a las clases diurnas de segundo de bachiller para retrasados como yo. Y me apunté. Ya había… Hacía dos años, o sea, ya estaba trabajando y tal, y hacía como dos años o así que ya no había estudiado y me volví a apuntar. Y la primera clase de matemáticas empezaba con las derivadas o con lo que fuera. Y me quedé así pensando y dije, no vuelvo. Y no volví. No volví jamás. Así que yo creo… Luego siempre me imaginaba que el tío seguiría pasando lista y diría mi nombre. No volví porque pensé, ¿cómo voy a sacar esto si no me acuerdo ni… De nada. De nada, no me acuerdo ni de lo que venía antes. Porque para tú saber hacer eso tenías que tener un background matemático muy grande. No me acordaba de nada. Un background matemático muy grande tampoco. Segundo de bachiller y ya las matemáticas son jodidas. El background es de primero de bachiller y de la ESO. Que tampoco es, yo qué sé, de Princeton o de Harvard. Pero es que las matemáticas en primero de bachiller ya son muy jodidas. O sea, ¿tú crees que hay un gap entre… de la ESO a primero de bachiller y segundo ya? Altísimo, tío. Sí. Y hay una de esto que es despeja la X. ¿Pero por qué despeja la X? O sea, se despeja un balón en el área, tío. Pero la X de toda la vida es 10 en números romanos. A ver. O sea, luego ya no es la X. Luego es B, A elevado a la E. ¿Perdona? Que no pasa nada, Jorge. Que, a ver, ahora hay canales de YouTube que son matemáticas para YouTube. Para idiotas. Y puedes sacarte el título, tío. Pero que no pasa nada, Jorge. Oye, mira, si este vídeo llega, me saco segundo bachiller. Hostia, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Pero bueno, que la gente nos cuente cuál es esa asignatura que teníais ahí atravesada, tío. Y ese profesor que teníais atravesado. Porque al final es de lo que va esta noticia. Viene chao porque era demasiado difícil. Sí, sí, sí. Yo, mira, hablando de noticias que pasan en el mundo. Y esta que quizás es un poco desagradable la tuya, por decirlo así. Bueno, desagradable tampoco. Es lo que es. Yo tengo una noticia más graciosa. Y es los hilarantes mensajes de un hombre después de dejarle el coche a su hija y fumar un porro por error. Y aquí empieza mi sección. Pinta. ¡No! ¡Otra vez no! Sí, la sección de los audios de Jorge que no me doy cuenta. El caso es que el padre le deja dos semanas el coche a su hija. Sí. Y cuando se lo devuelve, la hija se había olvidado que se había dejado un porro ahí en el cenicero. Entonces el padre coge el porro y le envía una foto. De hecho, hay una foto en el WhatsApp de la mano del padre sosteniendo el porro. Y le manda estos audios. Los audios los ha avisado la hija por Twitter. Que dice, estuve usando la camioneta de mi padre estos días. Ayer me tocó devolvérsela. Y me llegó este mensaje. O sea, fue la niña la que publicó los porros del padre. Sí, exacto. Fue la niña la que publicó sus porros mientras el padre... Un momento, un momento, un momento. Que es la cabecera. La sección de los audios de Jorge. Bueno, aquí dicen. Vale. Hija, lo prendí y le di dos pitadas. Este es el chistoso. De una hostia, papá, hija. Yo pensé que era lo que fuma Guido. Todavía no me pegó, estoy llegando a casa. ¿Los entiendes? Sí, 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 claro, claro. El tío va con un colocón de lo bueno, ¿no? Drogaste a papá. Yo pensé que eran los que fumaba ahí. Todavía no me pegó, estoy llegando a casa. En plan, ahora dame un poco más y tal. ¿Sabes? Bueno, eso está guay, ¿eh? Es buena persona el padre también, ¿no? Sí. Y la hija también graciosa. O sea, la hija también buena gente por compartirlo y tal. ¿Ya empezamos? ¿Baja eso? Jorge. Se me meten los anuncios. Bueno, si alguien nos quiere ayudar con esta sección de Jorge, que es una sección que va de mal en peor, cada vez peor, mandadnos vosotros los audios ya hechos. Sí, sí. Y sin anuncios, por favor. Y sin anuncios, ¿sabes? O córtatelos tú y se los mandas aquí a nuestro compañero Juan y nos lo pone. A ver. Sí, ya está, Jorge. Y punto. No pasa nada. A ver, es que se me cuela porque, como tú sabes, yo contrasto todos estos datos. Soy un tío de ciencias. Matemático. Pero me parece que me meto en la web exacta donde aparece esta noticia. Y esas webs a veces tienen publicidad porque algo tienen que vivir. No como nosotros, que vivimos del aire. Nosotros vivimos de lo que la gente nos da y de lo que la gente nos comenta. Así que si tienes algo que comentarnos, mándanos un e-mail a podcastaldea arroba gmail.com. Sí. Sí, porque ni siquiera nos hemos hecho… ¿Qué? Bueno, sí, gmail, ¿no? Gmail, sí, está bien. Eso va perfecto. Nunca cambiaremos, ¿no? Bueno, a ver, es que tampoco, ¿para qué queremos más? Porque tú antes tenías e-mails guapos. ¿Qué? Ponte a prueba arroba los cuarenta punto com. No, nunca estuvo Ponte a prueba en los cuarenta. Eso estuvo en Europa FM. Bueno, perdona. Bueno, lo que fuese. ¿Cómo era el otro? No te cortes. No te cortes arroba los cuarenta punto com. Pues radiotubers. Radiotubers arroba los cuarenta punto com. Nosotros tenemos arroba gmail punto com. Bueno, pues gmail, ¿quién es más grande? Google o los cuarenta. Es verdad, es verdad. Ahí te has ganado. Pues ahí está, estamos ahí… Con los más grandes, es verdad. Siempre con los más grandes. Y eso me lleva a la siguiente noticia que me has comentado antes, Jorge, que es algo que me gustaría comentar con todo el mundo. A ver, dime. No, dímela tú, porque me la has comentado antes, la que tienes ahí guardada. La mejor noticia del programa. Sí, esta fue buena. La que Jorge tiene ahí guardada para que comentemos entre todos. Los clientes de una terraza provocan una estampida al confundir a unos corredores de CrossFit con personas que huían de un peligro. Pero el vídeo es buenísimo, porque se ve a unos tíos corriendo normal que pasan alrededor de unas terrazas en medio de la calle. Ese es buenísimo, tío. Y la peña se empieza a levantar y empieza a correr todo el mundo, tío. Se van mirando hacia atrás. Dice… El suceso ocurrió este miércoles en el bar Bao Biagem, bueno, en el sur de Recife, Brasil. Qué bueno, tío. Es que esto es algo que tenemos que comentar, ¿vale? Toda esta horda de gente, la que nos incluimos nosotros porque nosotros somos deportistas, que parece que se estén entrenando para los Juegos Olímpicos, tío. Peña por la calle haciendo dominadas, los de CrossFit ahí corriendo como locos, tirando ruedas, llevándose las proteínas de viaje, ¿eh, Jorge? Dice por mí, porque llevo las proteínas en la maleta. Es que Jorge lleva las… Es que esto no sé si la gente lo sabe, pero te llevas las proteínas de viaje. Me llevo las proteínas porque si no, es que mi cuerpo me lo pide, tío. ¿Qué culpa tengo yo, tío, de tener… Si este cuerpo lo ha esculpido… Herodes. ¿Heroes? Basándose en la imagen de Hércules. O sea, ¿qué culpa es de Hércules? O sea, ¿puedes enseñar un poco el cuerpo así? No, no, porque tengo un kimono precioso que si lo quieres ganar tienes que llegar a este vídeo a 10.000 vídeos. El caso es que toda esta gente se va corriendo porque están en Brasil, que es una de las ciudades más… Bueno, de los países más peligrosos del mundo. Sí. Entonces tú imagínate estar tomándote algo tranquilamente y de repente empezar a correr, pero es que se ve, tío, toda la peña corriendo como loca con este miedo. ¿Yo he estado en Brasil? ¿Tú has estado en Brasil? Yo he estado en Brasil, en Rock in Rio. Ah, bueno, ya, pero entonces no. No. No has vivido Brasil. Bueno, a ver, he vivido Rock in Rio, que es que… A ver, he estado también por… He ido a Río… Joder, claro que he vivido Río, si me he ido al Cristo del Curcubal. No, 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 no has vivido Brasil. A ver, ¿qué has hecho tú en Brasil que yo no haya hecho? He estado antes de los carnavales, los precarnavales. Bueno, entonces vale. Y no paran de intentar robarte, tío. ¿En serio? No paran, no paran. Pero es como deporte nacional, tío. ¿A ti te pasó eso? A mí me intentaron… Pilla uno que me intentaba meter la mano, robaron unas chicas que iban con nosotros… Ah, y otra historia muy buena. Íbamos para grabar la peli y tal, ¿no? Ah, la peli, sí, sí. Y íbamos con la productora. ¿Pero se ha estrenado la peli o no? No, no, no. Bueno, a un juego cuando salga este podcast sí que se ha estrenado. No, es que… A ver, el verano que viene. Ah, vale. Y el caso es que estaba yo grabando ahí los precarnavales, grabando y tal, y me viene uno de la productora brasileña y me dice, Jorge, Jorge, cuidado, que roban mucho, aquí roban mucho. ¡Me acaban de robar! ¿En serio? Sí, al tío. Sí, se tocó el bolillo y dice, me acaban de robar. Y le acaban de robar, tío. ¿En serio? Pero ahí es como… ¿Pero dónde era? ¿En qué sitio de Brasil? En el centro de… De Brasil. De Río de Janeiro. Ah, de Río. Sí, sí, sí. ¡Me río de Janeiro! ¡Me río de Janeiro! ¡Me río de Janeiro! Has hecho dos chistes malos ya hoy. Sí, sí, sí. El del kimono y me río de Janeiro. Ya está. Y es que ahí como que la gente está tan acostumbrada que te roben o que haya eso que… Qué mal rollo, eh, tío. Es un coñazo, pero es verdad que… Barcelona está igual que una… Bueno, perdón, perdón, perdón por esto que me ha acabatado. No, no, no. A ver, yo qué sé. Aquí lo que nosotros queremos es que la gente esté segura y, pues sí, es verdad, hay sitios que tendrían que ser más seguros. Sí, no, no, pero es verdad que en Brasil es algo maravilloso que visitar, igual que Barcelona y todo esto, pero no paran, no paran, tío, es un constante, no sé. ¿Tú sabes dónde no está…? En Brasil no está. El alto, el alto, joder. ¿El árbol más alto del mundo? Alaska. No. Canadá. Quieres decir. No. Quería decir Canadá. No. Tienes tres opciones. ¿Me las das? No. No me las tienes. Pues Japón, tío. Casi. Ah, eh… Hiroshima. Pues Hiroshima está en Japón, Jorge. Bueno, ya, ya, pero… Venga, la última. Casi, te he dicho. Casi, entonces, bueno, China. Muy bien, claro. En China, por la parte de arriba de China… No, da igual. El árbol más alto de China, de 380 años… ¿380 años? Sigue creciendo y ha alcanzado ya los 83 metros. Un árbol de 380 años, tío. Joder, macho. Esto es increíble y es un tipo de abeto común en las zonas montañosas de la remota región del Tíbet que se descubrió el pasado mayo. Tiene 380 años. Y esto me lleva a hablar también… No sé si tú conoces las ballenas de… Las hunchback… Las ballenas de… Sí, de Joroba. Sí, de Joroba. Sí, sí, que viven ahí como en el Ártico y tal. También viven como 150 años. 200 años. ¿200 años? ¿Tú? Si te dijesen ahora. Sí, yo para siempre. Viviría. Sería eterno. ¿Sí? Sí, sí, sin dudarlo. Sí. Sí, pero a lo mejor estás ahí chefo perdido, súper viejo… No, coño, con salud, tío, ¿sabes? Claro, pero no puedes tenerlo todo, Jorge. O sea, es como tómate esta pastilla y vas a estar viviendo para siempre, pero a lo mejor ahí echa una mierda. No, tío, obviamente no quiero. Es como… No, pero si vas a estar bien y puedes vivir y disfrutar la vida… ¿Cuántas vidas necesitas para recorrer todo el mundo? Joder, no sé. Pues eso es lo que yo quiero vivir, ¿no? O sea, se me dejan recorrer el mundo entero. Y cuando ya ves lo último, te mueres. O aprender a tocar todos los instrumentos, o hablar idiomas, tío, o conocer culturas nuevas, tío. No te fliparía. Vale, un genio. El genio, ¿vale? Hacemos el genio de la lámpara y tiene tres deseos. Mi primer deseo, lo tengo claro. ¿Sí? Que pueda pedir todos los deseos del mundo. Joder, tío, claro, güey. Bueno, supongo que una Platinum K ilimitada. Primer deseo. ¿Dinero a mansalva? Dinero, sin dudarlo. Y luego, bueno, hablar todos los idiomas del mundo. Creo que sería otro deseo. Eso está guay. Incluso antes que el del dinero. Bueno, sí, da igual. Dame el dinero y yo ya aprendo a hablar. Y ya compras un traductor. Y ya compras un traductor. Y el último, pues sí, tío, ¿no? Tener salud y juventud eterna, ¿no? Buah. Yo tuve la suerte de entrevistar una vez a Richard Branson. Yo no sé si sabes quién es Richard Branson. Richard Branson es el dueño de Virgin. Es un tío que tiene islas propias. Es un multimillonario y tiene como una pasión por el espacio y por llegar a pisar la luna y esas cosas, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de entrevistarle en Los Ángeles y le dije, oiga, usted, si mañana le dicen que es la primera persona que puede pisar Marte, siendo recordada para toda la historia de la humanidad como la primera persona que pisó Marte o tener 30 años, ¿qué prefiere? Y el tío me mira a los ojos y me dice, hijo, me coge del brazo, me dice, hijo, yo no te conozco de nada. No sé si has hecho algo malo, si vas a ir a cárcel, si tienes dinero, si no tienes dinero, me da igual. Yo mañana me cambiaba por ti. Y te daba todo lo que tenía. O sea, el tío, y dices, hostia, este tío lo tiene todo, pero hay una cosa que no puede comprar, que es el tiempo. Sí, lo comento. Y eso es súper importante, tío. Como reflexión de la aldea de este podcast de hoy, el tiempo no se puede comprar y tenéis que aprovecharlo. Ahí hay un cuadro que pone el tiempo es oro. Es que es tal cual. El tiempo es lo más importante y entonces aquí viene la siguiente reflexión. A ver. ¿Hasta qué punto se siente que se está disfrutando la vida? Porque hay algo que sí o sí para disfrutar la vida a lo mejor tienes que trabajar, tienes que hacer cosas que no te gustan. O sea, estar en momentos que no quieres estar ahí. Pero eso luego te va a permitir poder irte de cañas con tus amigos el fin de semana, pegarte un viajecito a no sé dónde y tal. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre lo que no te gusta y te gusta para saber disfrutar de la vida. Yo creo que tienes que intentar, no sé, o sea, poder encontrar la balanza para trabajar lo justo que te permita hacer lo que realmente te gusta hacer o encontrar un trabajo que sea realmente tu pasión. ¿Quién decía eso hace poco también que hablaba de cuando no tenía dinero, tenía todo el tiempo del mundo? David Guetta decía eso. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Decía, cuando era pobre y no tenía dinero, tenía todo el tiempo del mundo para gastarlo. Ahora que lo tengo, no tengo tiempo para gastarlo. Qué fuerte, tío. El tío decía, porque le preguntaban, ¿cuánto dinero ganas o cuánto dinero tienes? Le preguntaban. Y el tío dijo, mira, da igual el dinero que tengo. Ahora lo que no tengo es el tiempo para disfrutarlo. El tiempo para disfrutarlo, ¿eh? Qué bestia esto, ¿eh? Pero también piensas, joder, eres David Guetta, tienes 50 y pico años. Está perfecto. ¿Son de plástico o son de verdad? Yo qué sé, yo creo que son de plástico. No puede ser, ¿no? O sea, no sé, está más fuerte que tú. ¿Por qué está más bueno que yo David Guetta con 50 y pico años? Yo qué sé, tío. Y el tío dice, pero David, ya está, ¿no? O sea, déjalo. Lo tiene todo. Déjalo, tío, anda ya. Y hazte una foto conmigo, tío. Ah, tú te hiciste una foto con David, ¿no? Bueno, pero ¿sabes la historia real? No, 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 cuéntame, cuéntame. Que David Guetta me rechazó. No me lo creo. No lo quería contar aquí porque si lo estás escuchando, puede ser que lo esté escuchando. Ah, pues puede ser, porque David, ya sabes que es amigo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Es amigo de Pablo Motos y mío, ¿qué pasó? Estábamos en Ushuaia. Y tú sabes que detrás de Ushuaia hay una especie de discoteca backstage de los artistas. Donde están los artistas. Exacto. Y entonces entramos a esa parte de backstage después de la fiesta de Ushuaia. Y es un backstage que es como una discoteca donde a veces le da a David Guetta por pinchar después de haber pinchado. O sea, hay una mesa de vendedilla y está todo ahí y tal. El caso es que voy con mi amigo Dani Alonso, desde aquí le mando un beso. Un beso. Y Dani dice, joder, tío, una foto con David Guetta, no sé qué, tal. Y le digo, tío, venga, tenemos que hacer. Y dice, no, no, vamos a molestar. Había David Guetta y 50 modelos esperando hacerse una foto con David Guetta. Estaba también el Puerto del Madrid. Estaba, bueno. Iker Castillas. No. Antes de poner el tuit. El otro, el otro, el luego. ¿Cómo se llama? Courtois. Courtois. Estaba Courtois, estaban todos ahí y tal. Entonces, vamos a Courtois y te haces una foto. Y Dani se hace una foto con el Puerto de puta madre. Y digo, tío, nos tenemos que hacer una foto con David Guetta. Me han pedido a mí, todo el mundo me ha pedido una foto. La vida me debe una foto con David Guetta. Porque es que el destino me lo tiene que dar. Para una vez que quiere una foto con alguien, me lo debe. Y entonces llegó, David, hey, David, can I take a picture with you? Y dice, no more pictures, man. Y me desplazó. Pasó de mil, David Guetta. No more pictures. No more pictures, man. Y digo, hostia, tal. Y resultó que una de esas modelos era amiga mía. Porque dentro de esa discoteca donde ya es todo muy VIP, aún hay reservados VIP. Y David Guetta tiene su reservado VIP. Entonces yo no podía entrar al reservado de David Guetta. Y entonces sale una de estas modelos y me dice, 20 al reservado. Y te haces una foto con David Guetta. Joder, me sabe mal que no te la... Viene la chica, me recoge, bueno, me lleva para allá, me mete dentro del reservado. Y le digo, hey, David. Y hace, come on, man. No, no. O sea, tú fuiste por segunda vez. Pero porque yo ya... La tía me dijo, la tía me dijo, venga, va, tal. Y yo, que no, que no. Y yo, que sí, que ya, que sí, que ya, que ya te lo consigo. Y David, o sea, destrozado. Después de la fiesta, llega a casa, abre Instagram y echa un vídeo de Jorge. Se puso a hacer abdominales, tío, y ahora mira cómo están, cabrón. Estaba fuerte. Un pistacho cerrado el tío, eh. Estaba fuerte, David. Pero bueno, a ver, él se lo pierde. O sea, una foto contigo no la tiene cualquiera, ¿sabes? No, es verdad que no. Toda España me... Entonces, David, pues mira. Mira, llegará un momento en el que David te diga, Jorge, una foto, man. Y tú, no me pichos, man. Yo me pichos, man. Esa tío. En fin. Bueno, luego la vida me dio una noche con él. Eso lo sabes, que fui a Ibiza. Sí. Y un amigo común me juntó con David Guetta. Pasamos una noche, me pagó una botella, David Guetta. ¿En serio? No exactamente así, pero sí. Porque estaba en el reservado de Vigetta, lo pagaría todo de Vigetta, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Claro. Entonces estuviste ahí y... Luego fui también a la parte de atrás del de Vigetta. Y a capricho con David Guetta. A capricho con David Guetta, que allí estuve pinchando. Para nosotros, que seríamos 200 personas, David Guetta, puedo decir que David Guetta pinchó para mí. Bueno, para ti, para 200. Bueno, 200, pero 200 que no... Ya sabéis que en la aldea, si llegamos a 10.000 visitas a este vídeo, sorteamos el kimono de Jorge. ¿El kimono? Que no es suyo. Y ya sabéis que Jorge... Tengo otro, ¿eh? Así que... ¿Me lo pongo para el siguiente programa? Bueno, ¿quieres hacer un spoiler del...? Sí. En el siguiente programa, que lo podéis ver próximamente. Próximamente. Ya sabéis que es lunes y miércoles en el canal de YouTube. A las 6. Es que está mal esa comunicación que hacemos. Lunes y miércoles a las 6, siempre un nuevo capítulo. Vale, pero no te enfades. Si todo es más bien. Estamos tomándonos este proyecto muy, 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 muy bien. Sí. Mi madre es que me lo ha dicho hoy. Me dice, es que no sé la hora que es, tal. Y he pensado. Mi madre es una... Isabel. Isabel. Es una consumidora media, por así decirlo. Yo creo que es hard consumer nuestra. No, no, no. Ella es muy buena consumidora, pero es una consumidora de media de que se quiere enterar de las cosas bien. Vale, vale, vale. O sea, es un fallo nuestro. O sea, exacto. No es que ella sea tonta. Entonces, si ella no se ha aclarado, es porque no lo hemos explicado bien. Todos los lunes y miércoles a las 6. Vale. A ti, Jorge. A ti, Jorge. Chao. 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 Chao.